FUISTE MI SOL AL ANOCHECER FUISTE MI LUNA AL AMANECER Mi universo paralelo se voltó al revés cuando en mi muerte yo me vine a ser Fuiste mi sol al anochecer, fuiste mi luna al amanecer Mi universo paralelo se voltó al revés cuando en mi muerte yo me vine a ser Con cada latir de mi ser, te siento más lejos ya no sé qué hacer Con cada paso que vas dando, mi alma lo siente como un disparo Mi vida de colores se tornó un tono oscura cuando el fin de nuestra historia nos unió en atadura Recordar esos instantes de desnudos insaciables donde actuaba la censura en noches inolvidables ¿Cómo puedo olvidarla? Si en tu cama yo estuve, tu colchón era la nube donde besarte yo pude Amar tu cuerpo atado al deseo y la pasión y ocultarte en la ignorancia Al no tener el control, el desenfoque del mundo en mis ojos de plasmo y en tu pentagrama oscuro nuestra vida se enlazó Sentir otra fragancia en tu ser y odiar mi mente entera al querer detener Hallar en tus ojos mentiras y odiar ese cinismo cuando amarme me decías Decías tantas cosas, tantas mentiras que floreaban en tus labios que amaba y adoraba Mientras tus manos malintencionadas a mí aliaban mi alma Desangrando mi espíritu para navegar entre los valles sangrientos que tu amor me dejaba Fuiste mi sol al anochecer, fuiste mi luna al amanecer Mi universo paralelo se volvió al revés cuando en mi muerte yo me vi nacer Fuiste mi sol al anochecer, fuiste mi luna al amanecer Mi universo paralelo se volvió al revés cuando en mi muerte yo me vi nacer Muerto porque vivo, estorbaba para ti sentir, dejarme olvidarme de que existo Porque fui un mente que entre pianos me ahogué Dejé que entre los golpes tu mirada se esfumara entre mi ser Evito recordarte, maltratarte, hablarte, esperar en madrugadas para poder besarte Acariciarte, musan de relojes que no paran, sentir que en brujerías tú a mí me controlabas Que mi alma levitaba en tus recuerdos que escribías para mí sin saber que estaba muerto Nadé por agujeros entre pesadillas vivo, un poco muerto, extrañándote los siglos Ya casi me derrito en tu memoria silenciosa y cotidiana Le pido una disculpa a esos amores que pasaron y que emanan en las huellas De mi piel en el ser que dejé, mostré miles de rostros que aparentan en angustia Del placer, del querer, beber entre las dosis de tu piel Acariciar en soledades amarguras del tenerte, licores que adulteran en mi sangre Los sueños que ya quieren que descansen, las ruinas de un vestido que solía adornarte El sol radiante, supernovas invisibles de un instante Encerrarte en infiernos o cielos, así olvidaré la manera que te quise sin saber Que ahogabas este ente que cambiaba sentimientos para luego enmudecer Fuiste mi sol al anochecer Fuiste mi luna al amanecer Mi universo paralelo se volvió al revés cuando en mi muerte yo me vi nacer Fuiste mi luna al amanecer Fuiste mi luna al amanecer Mi universo paralelo se volvió al revés cuando en mi muerte yo me vi nacer Fuiste mi luna al amanecer Fuiste mi luna al amanecer